de animales que están en especie, o son especies, mejor dicho, de peligro de extinción. En este caso vamos a hablar del rescate de un micoleón. Agentes de la Diprona han reportado el rescate de este micoleón con el apoyo de una persona que lo encontró y lo llevó a la sede de la policía en la aldea Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios y Zaval. Luego que fuera entregado a los agentes, pues este animalito, esta especie que está en peligro de extinción, pues fue llevado ya a las instalaciones del CONAP para su resguardo, evaluación sobre todo por parte del veterinario correspondiente y pues ahora ya se encuentra sano y salvo. Esta es una de las especies que se encuentra en peligro de extinción en nuestro país y fue rescatado. Estaba en un área que es prácticamente habitada por varias personas en este sector de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval ahora rescatado y resguardado por las autoridades.